Una muy linda mujer que hace años es activista ambiental, ella recordemos se volvió vegana también Entonces ahora con todo el tema que está pasando en el jardín botánico, que quieren hacer un viaducto hacia esa zona Necesita la tala de miles de árboles, entonces manifestantes se estuvieron... Pronunciando Sí, pronunciando ante eso y una de ellas obviamente es Fiorella Migliore Estaba su mamá también Estaba su mamá Estaban todos, hasta el hijo, lo llevó al hijo Fiorella que tiene unos meses nada más Una foto que no me gustó mucho del hijo poniendo su mano ahí en el tronco Y Fiorella como haciendo alusión a que su hijo, porque su hijo es vegano, ¿verdad? Ahí vemos, una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? No sé utilizarla una criatura así Y empezó a postear estas cosas densas en sus redes sociales Pero podemos ir más despacio si vamos viendo que dicen Una imagen vale más que mil palabras, que es la de con su bebito, ¿verdad? ¿Bebito o bebita es? Bebito Bebito, ya Cinco meses, no sé qué tiene su hijo Imagínate ya llevarle a una criatura de esa edad a estas manifestaciones, ¿verdad? Después las siguientes imágenes son, por ejemplo, el tema de si tuviéramos conexión a Wi-Fi Si no tuviéramos, todos nos íbamos a morir, pero que por el oxígeno uno no hace nada, no sé qué Y como habían varios constructores hacia esa zona ¿Este es? Sí Si los árboles dieran Wi-Fi, la mayoría los plantaría como locos Lástima que solo respiramos el oxígeno Que solo... Producen el oxígeno que respiramos Ahí está, que solo producen el oxígeno que respiramos Y ella hizo también un video dando una declaración, tenemos el video para compartir con la gente Nunca se puso a reflexionar sobre el tema, se ve que le están pagando bien, entonces el tipo no puede reflexionar Lo interesante va a ser sugerirles que se atajen la respiración por unos cuantos minutos a ver si pueden seguir viviendo Porque no están pudiendo dimensionar lo jodido que es lo que está por pasar A mí lo que me llama la atención es que nuestro señor presidente En vez de hacer videos para pedir ayuda a organizaciones internacionales Ya que él se capaz se siente solo porque él no puede solo hacer el bien Se pasa mandando videos, o sea, hizo un video para pedir plata, donación o apoyo para Marley que está bailando por un sueño, ¿verdad? Bueno, ahí teníamos algunas de las declaraciones, porque era un video bastante extenso De Fiorella Migliore, quien le dio duro al presidente ahí con el tema de Marley Figueroa Pero eso del video del presidente es viejo ya, o sea, ella recordó nomás Hace dos años, sí, ella recordó nada más Igual la primera parte ya se refería al constructor que estaba en esta obra Que dijo que él estaba de acuerdo con las manifestaciones, pero que es su trabajo también hacerlo O sea, no sabes como de qué lado estar, pero atacan mucho a él, o sea, él recibe un monto por estar ahí, ¿entendés? Claro, es como un tema muy polémico y como es muy ambiguo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente hay que sacrificar algunas cosas por el desarrollo No sé, nuestro parque automotor está explotado, las calles ya no dan abasto Tardamos demasiadas horas en llegar al lugar donde vamos Entonces como que necesitamos más medios o vías de comunicación, vías de acceso Por otro lado está el tema del medio ambiente que evidentemente a todos nos debería de importar Y deberíamos de prestar mucha atención a esto Por eso te digo, es un tema como muy ambiguo y que por ahí sí La empresa constructora no tiene la culpa de que la contraten para realizar ese trabajo Claro, así mismo, pero ¿sabes qué pasa, Eva? Que Fiorella tiene una forma Recordemos Leo Rubín también es ambientalista, vegano, todo Pero no tiene esa forma pesada de dar Claro, se le baja mucho la caña a Fiorella Porque por toda la historia que ella tiene con el tema de la carne y todo eso Pero en realidad está haciendo algo bueno ahora Y también igual se la critica porque ya es luego como que un punto de referencia Ya es su estilo ese de atacarte como que sos mala persona Si no estás de acuerdo con ella Es nada más eso, ¿verdad? Yo me digo que la causa de ella tiene es muy buena, ¿verdad? Pero que no le puede forzar a todo el mundo a pensar como ella Ay, sí, no, de eso estamos de acuerdo Igual hizo un posteo también después de ayer que decía Si es que estás compartiendo estas imágenes O sea, estás a favor de su manifestación Me imagino que ya dejaste de comer carne O sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra Pero ella metió, ¿entendés? Siempre ella va con el tema de la carne Eso siempre ella lo va a hacer, ¿verdad? No sé, chicas, ¿qué opinaron del video? O sea, la causa es buena, ¿verdad? La causa es buena, sí, sí, sí Ahora eso es lo que menciona Oscar que no vi No la sigo, de hecho Nada que ver, ¿por qué? ¿Por qué ya otra vez la carne? Claro, no, yo estoy de acuerdo con su manifestación Es más, conozco a Fiorella que éramos chiquitos así, ¿verdad? Pero el tema de la carne, cada uno ya tiene esa decisión, ¿verdad? Entonces no hay que jugar a nadie por el tipo de alimento que consuma No, claro, absolutamente Pero bueno, vamos a dejarla de lado a Fiorella A ver con qué nos sorprende más adelante